En mi recorrido por el mundo, lleve música a muchos rincones, pero nunca olvidé la polca que yo dejé en mi tierra, junto a mis sueños y amores. Yo sé lo que se siente estar lejos. ¿Cómo haces vos para inmortalizar esa añoranza? Yo la inmortalizo con mi arpa. La polca que yo dejé tiene una historia, magia y un dulce hechizo de amambay. Noches de serenatas a una novia, noches de un lago azul en Paraguay. La polca que yo dejé sigue cantando, con coros de aurinegro pitogüe. Sentada a la sombra de un lapacho blanco, ahí me espera donde la dejé. La polca que yo les canto, vive muy dentro de mi alma, se despierta con el alma de un azul cerro poraz. Vive libre en esa patria de jazmines y guaranías, donde el pájaro campana se hace arpa en mi canción. La polca que yo dejé sigue cantando, viviendo la galopa de un amor. Deseando volver un día para amarte y cantarte al son de un acordeón. La polca que yo dejé es una india, madrecita virgen de Cacupé. La polca que yo dejé, madrecita virgen de Cacupé. La polca que yo les canto, es una novia que me espera porque nunca la olvidé. La polca que yo les canto, vive muy dentro de mi alma, se despierta con el alma de un azul cerro poraz. Vive libre en esa patria de jazmines y guaranías, donde el pájaro campana se hace arpa en mi canción. La polca que yo les canto, la polca que yo les canto, vive muy dentro de mi alma, se despierta con el alma de un azul cerro poraz. Vive libre en esa patria de jazmines y guaranías, donde el pájaro campana se hace arpa en mi canción. La polca que yo les canto, viene muy dentro de mi canción. Del boss de nada, vive muy dentro de mi canción. Te molino permaneci, cuando el pájaro campana se hace arpa en mi которое te hace arpa, viví en esa patria de jazmines y guaranías. ¡Gracias!